Yo tengo otros datos, así le respondió el presidente López Obrador a la Auditoría Superior de la Federación sobre las anomalías en los programas sociales de su gobierno en la revisión de la cuenta pública del 2019. En su conferencia matutina, López Obrador pidió a la Auditoría Superior de la Federación que aclare en su reporte al tiempo que aseguró que el gobierno federal dará un informe más preciso sobre la gestión de los programas sociales y proyectos prioritarios. Pues sí exageran. Y no sólo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos y se va a informar aquí. Y ojalá y lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de prestarse a esas campañas. Y bueno, en menuda regada, anoche en un comunicado, la Auditoría Superior de la Federación réculó y reconoció que existen inconsistencias en la cuantificación realizada en la auditoría relativa a la cancelación del aeropuerto de Texcoco, la cual se dijo al principio había sido por 232 por ciento más de lo estimado por el gobierno federal. Ay, ay, ay.